Es importante trabajar con adolescentes y que es mucho mejor trabajar con ellos más de lo necesario. Si el centro de salud atendía seis horas, nosotros nos quedamos ocho horas con ellos, íbamos a domingo. Entonces esto vieron las autoridades, vio el director del centro de salud y fue de esta forma que nos apoyó para abrir esto. Esto estaba destinado para otra oficina. Cuando yo tenía edad de adolescente igual, he visto embarazos en algunas de mis familiares, en alguna amiga, incluso cuando estaba en la promoción. Pero esto hacía que dejen de estudiar, que haya discriminación en la familia, que por qué saliste embarazada, tenés que hacer todo. Y entre otras prohibiciones que yo miraba que pasaba con estos adolescentes. Punto Joven ha nacido como un gabinete de atención para el adolescente. Nosotros hacemos talleres y capacitaciones capacitando jóvenes sobre métodos anticonceptivos, sobre derechos sexuales y reproductivos. Le damos orientación sobre violencia intrafamiliar. Que vengan hacia nosotros para que le podamos orientar sobre los derechos, sobre las sexualidades. Y me gusta estar aquí porque es un lugar donde estamos entre amigos. Tratamos de hacer crecer este grupo y que ellos puedan tener este espacio donde ellos puedan organizarse como jóvenes. Que ellos organizen alguna actividad y nosotros seamos su apoyo. El sueño que tengo para Punto Joven es que nosotros podamos hacer este centro un centro y con mayores servicios, más comodidad, que cuente con ambientes adecuados. Bueno, a todos ustedes los invito a que vengan a ser parte de Punto Joven, que vengan a ser un líder más y un promotor más. Gracias por ver el video.